Hey buenas a todos, aquí WilliRez comentando y estamos con War Thunder, un juego espectacular Vamos a jugar hoy en el apartado de barcos porque este juego tiene de todo tanques, barcos, aviones de mil cosas Así que vamos a jugar con Vegetta al modo de los barcos, así que vamos allá Como ya sabéis War Thunder es un juego online con vehículos militares y es free to play Es gratis para jugarlo, tenéis la información abajo en la descripción Va a estar para Playstation 5, actualmente está en Xbox One, en Playstation 4, en PC Lo podéis bajar de mil formas, como ya sabéis Y también es cross platform, es decir, puedes jugar con tus amigos de una plataforma a otra Y esto hará que aunque estés jugando en la Play, puedes jugar con tus amigos en PC y demás El juego tiene unos gráficos espectaculares, yo de hecho lo estoy jugando con, como vais a ver aquí, con los gráficos en modo película Y de verdad que es una maldita locura, lo vais a ver aquí porque esto es de locos Dice, es bueno para hacer capturas de pantalla y grabar películas con las repeticiones Pero ni siquiera te lo recomiendo de lo bien que se ve, que lo vais a ver ahora durante el gameplay, el detalle y todo De hecho vais a ver que, bueno, puedo ponerle a los vehículos cosas como por ejemplo personalización Que te vienes aquí, personalización, tenemos aquí un hueco para poner calcomonías Y viene esa parte de especiales y está aquí mi logo, también han puesto el de Vegeta Y lo puedo poner por ejemplo aquí, y en mitad de la batalla yo puedo llegar y lo voy viendo Hago aquí zoom y se ve espectacular Todo esto lo vais a tener, tenéis también cuando entréis con el enlace de abajo en la descripción Un bonus que es un tanque en el que viene, bueno, un avión o digamos que un barco premium Y tres días de bus para la cuenta Y por si esto fuese poco, resulta que hay una nueva actualización para celebrar los ocho años Que lleva ya este juego, tiene más de 34 millones de jugadores Hay un nuevo motor en el que se ve más realismo, iluminaciones, efectos Y también ahora mismo está la posibilidad de jugar con barcos más grandes desde el comienzo Que es lo que vamos a ver en el gameplay de hoy Y hay un nuevo Battle Pass, este nuevo Battle Pass y básicamente sistema de temporadas Hay recompensas únicas, vehículos, camuflajes y también hay un nuevo hangar Una nueva banda sonora, así que no me lío más y vamos directos al gameplay Willy, compañero ¿Qué pasa, Capitán Jetta? Vale, vamos directitos a reventar como si no hubiese un mañana Cuidado que me han tirado un misil de 12 kilómetros Hay que dar Shift y Z para sacar los primáticos y me han pegado un tiro Vale, hay que ir a la A y defenderlo, ves que ese es nuestro objetivo, ¿vale? Que es el centro y rezar Vamos a capturar el objetivo y ya Tío, Willy, me están poniendo fino No, no, a mí también me están pegando unos tiros que me estoy flipando Escucha, ya empieza mi barco a estar tocado Yo acabo de sacar, voy a darle al 7 que saco la caja de herramientas Sí, sí, yo también Vamos a ir poquito a poquito Es que, la verdad, gráficamente se ve espectacular, tengo que decirlo Pero sí que es verdad que flipas en colores Porque hay gente aquí muy pro, ¿eh? Te lo digo, en serio No, no, y mire, 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 ¿ves todo lo rojo que está yendo hacia nosotros? O sea, yo tengo ganas de ir en un crucero, ¿eh? La verdad, en un crucero, me da igual a dónde en realidad O sea, me gusta, ya sabes que yo soy muy de ser eficiente, ¿sabes? Pues me gustaría ir en barco Y vaya donde vaya Solamente ver una ciudad, dormir y despertarte en una nueva ciudad A mí eso me explota la cabeza O sea, esa eficiencia, eso es lo que yo quiero A mí también me explota Pero lo que me está explotando ahora es el compañero Ostras, vienen lanchas, lanchas torpederas, Vegetta Lanchas torpederas Activa la E en modo ataque a lancha Pacto, Willy, mi primer pacto Me he sentido súper satisfecho conmigo mismo No, 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 he tirado un torpedo a un aliado Dos torpedos Acabo de reventar un barco aliado Dos torpedos Ay, mamita Reventada Willy, perfecto Ayuda por matar al enemigo Lo ha reventado, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena, yo estoy enfilando a otro A Albert Oh, impactado también Muy impactado, eh Que me están disparando los tontitos estos Vale, otro más Impactado Usar extintores Vegetta, usando extintores Estoy en llamas Me da igual caer si este cae conmigo Que caiga, que caiga Vegetta, eh, si nos hacemos un Ojo Eh, me acaban de... Otras impacto Solo un punto de impacto Pero por dos Acabo de reventar a otros Impacto por diez Estoy mamadísimo No sé qué hago Me están reventando uno Que está a tope Abueli, que la gente vea que la... Eh, acabo de matar a otro Vamos Vale, eh, ¿ves a Brand? ¿Ves a Brand? No Objetivo destruido Vale, si voy hacia donde estás tú Te hinchas ¿Me hincho? No, te hinchan, te hinchan Plan B, plan B Marcha atrás Vale, veo quién está disparando Veo quién está disparando Tengo los cañones alineados Me dice quién no me dispara Sería más sencillo, la verdad Ostras Eh, tengo un problema Impactos Trece por ciento le queda a este Vale, le puedo dar Impacto Todo impactado Vale, estoy dando, estoy dando, estoy dando Estoy dando Me está disparando a tiros Me está pegando a tiros Yo también tengo disparado Disparando automáticamente a tiros Vegetta, necesito ayuda con este Pero tú sabes la que... Vale, ayuda por matar a otro más, Willy Madre mía, escucha Acabo de lanzar un torpedo Ayuda en el aire Aquí también Se está moviendo Sí, acaba de girar, la ha liado Tío, ya que me han puesto, Willy Vegetta, ayúdame con este, ayúdame con este Pero tú eres consciente, Willy Con Mosayuki, Mosayuki Que se va para abajo Para el fondo del mar Se ha chocado, Mosayuki Si el problema es que yo tengo a Harimoto Y al Tekitiki Y aquí El tío aquel Y el T de Grit Extintores Vale Este tiene que caer Le estoy reventando Está en llamas Me lo hago, me lo hago, me lo hago Va el torpedo, va el torpedo Por aquí, esto azul es el torpedo El azul es el torpedo El azul es el torpedo Pum Objetivo ha destruido 1200 puntos Vegetta, voy contigo a tu lado Tiene 3 kilómetros de alfa Que conquisto alfa, Willy Yo estoy viendo a Tederich Que está parado Le acaba de pegar un impacto Que le voy a reventar el barco A ver si puedo Ahí A ver Como le de Ayuda por matar al enemigo Perfecto Que ha destruido el barco, tú Ahí va mi torpedo, Willy Los torpedoes si los das Quitan 1200, eh O sea, unos buenos misiles Quitan 100 Pues un torpedo 1200 Ostras, 1300 y pico Willy, que me estoy acercando A alfa, eh Estoy muy cerca Vale Les conquisto, les conquisto Acabo de tirar uno sin querer Vale, cuidadito Me voy a empezar a mover, creo, eh Ah, pero que estabas quieto Estaba quieto porque estoy He cogido un buen ángulo Y estoy reventando a uno Y le ha caído la del pulpo a este Y he reventado ya dos barcos aquí Midiendo 5000 objetivos localizados Más el avance Es que tienes que calcular El que esté quieto más que tú avanzas Todo, todo Y encima si te mueves los cañones En vez de la dirección en la que estás Estoy parando súper lejos Pero lo bueno Que estoy a dos kilómetros del objetivo, eh, Willy Dios Ahora estoy en una zona malísima Voy a ir contigo al objetivo, ¿vale? Esto me recuerda Una vez fui en San Francisco A ver Alcatraz Vale, la prisión de Alcatraz Y era muy similar a A esto Es la prisión de Alcatraz Que hay una película, de hecho ¡He destruido otro! ¡He destruido otro! La roca se llevaba la película ¿Cómo? Tanque de incendio Ha sido, ha sido, ha sido, matado ¿Cómo? ¿Willy? ¡Un médico! Me quedan dos barcos No te preocupes Madre mía Como me acaban Me acaban de reventar O sea, he pasado de la risa al llanto No hay suficientes miembros libres De la repara... De la tripulación Para reparar, Willy ¿Qué le ha pasado a las tripulaciones? ¿Te han abandonado al barco? La nave ha perdido su capacidad de combate Ha sido matado por Novas Me cago... Novas, pues ahora no viene ¿Puedes disparar un poquito más abajo? Porque como me salga esto bien Mira, Víctor, mira, Víctor Que te la llevas, hijo ¡Oh, impactado, Víctor! Vale, 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 vale El Víctor ahora está pillando De hecho, he vuelto a disparar muy similar Impactado otra vez Vale, muy buena Tengo que hacernos estos dos Végete, si nos hacemos estos dos Nos lo hacemos Vale, yo estoy... ¡Uh! ¡Ha caído, ha caído, ha caído! Buenísima Y al otro De seguido El otro sería espectacular, ¿eh? Reventarle A ver ¡Uh! Impacto Vale, muy buena Voy a girar Le meto todas, ¿eh, Willy? ¡Mira, mira, mira, mira! Está equipando ¡Me enchufé! ¡Ahí está! ¡Ha caído! ¡Qué bueno! ¡Oh, me acaban de reventar un cañón! ¡Qué ratas! Reparo, reparo ¡A Víctor, a Víctor! ¡Cuidado por Víctor a muerte! ¡Extintores! ¡Oy, oy, 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 Víctor! ¿Cómo vas a caer? ¡Víctor, otra vez! ¡He lanzado un torpedo! ¡Madre mía, Víctor! ¿Cómo me acaba de poner? ¿Cómo me acaba de poner? Solo me queda un barco, ¿eh, Willy? A mí también, Vegetta He cogido el ligero también, ¿no? Willy Voy en un avión Dime dónde necesitas que vaya Que voy A por Víctor, a por Víctor Cerca de A Vale, yo voy a vengarme Estoy con a Víctor a tiro A la batalla Es una rata ¡Ha caído! ¡Ha caído, Víctor, creo, eh! ¡Se hunde! ¡Se hunde! Antes de que llegue mi misil ¡Pum! ¡Venga, fuera de aquí, rata! El avión no tiene armamento ¡Me pone! Pero que llevo un avión sin armamento Claro, es un avión de reconocimiento Pues sí Eres Guillermo Díaz ¡Estás reconocido! ¡Funciona el avión! Voy a ir directo a A Me voy a colar Y voy a hacer Eh... Puntos de... ¡No! Se han reventado, ¿eh? ¡Aguanto, aguanto! Nada Pone que te ha dado Albert, ¿eh? Sí me ha dado Albert, sí Igual siendo mi último barco No sería mejor idea Irme con la calma Por favor Dios, Dios Leones o huevones Dios, ¿cómo me están poniendo, Vegetta? Fliparías, fliparías Eh, no tengo botones No te... Se me han roto la hélice Mi tripulación está al 50% Vegetta, ha sido un placer Navegar contigo Aguanta, muchacho Que ahora estoy yo aquí a tope Extintores Saco la caja de herramientas Se me ha liado, Vegetta No vengas por donde estoy yo No sé ni por lo que... ¡Oh! Me han reventado mi último barco Qué guapos los aviones Yo pensaba que eso estaba acabado ya No, 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 no Te pillas el avión y vas ahí a tope Planea cerca de mí Mira, mira Vegetta, me acerco a ti Sería una manera que me reventase contra tu barco Ven conmigo, ven conmigo ¡Eh! ¡Uy! 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 Me ha quedado increíble, eh Voy a ver si puedo disparar a alguien ¡A Rudolf! Entonces, nos vamos a quedar sin Navidad, eh ¡Dios! ¡Huele! ¡Uu! ¡Mi arma está atascada! ¡Me pone abajo! ¿Cómo que mi arma está atascada? ¡Bienvenido al club! ¡Hay algo que se nos... ¡Vamos! ¡Mi arma está atascada! ¡Pero bueno! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Somos los mejores del mundo! ¡Willy! ¡Compañero! ¡Vegeta! ¿Dónde estás? ¡Yo-ho-yo-ho! ¡Un gran pirata! ¡A 10 kilómetros, chaval! ¡Eh! ¡Vegeta! Acabo de flipar... ¡Ah, vale! ¡Que estás en el equipo enemigo! ¡Estoy en el equipo enemigo! ¡Prepárate para que... ¡Que va a ser una victoria alucinante! ¡Oye! ¿Has visto cómo está el mar de picado? Eh... ¡Hay un problema, Vegeta! En este mapa... Es a mar abierto. Es decir, aquí no hay ni una cobertura. ¡Ni una cobertura! Sí. ¿Sabes cuál es el problema también? ¿Qué? Que me he escogido una lancha. En vez de... Sí, 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 sí. Yo quería un crucero gigante... Y voy con una lanchita... ¡Qué bueno! ¡Uy, va! ¡Aquí vienen varios torpedos, Willy! ¿Pero cómo van a llegar torpedos ahí? Sí, sí, sí. He visto enemigos. Torpedos enemigos que han salido de tu zona. Y de los nuestros también llegan, ¿eh? Hacia tu zona. Sí, pero... ¡Ostras! Llegan torpedos, llegan torpedos, llegan torpedos. ¡Sí, es verdad, es verdad, es verdad! ¡Te lo he dicho, te lo he dicho! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Me ha impactado un torpedo en la cola, tío! ¿En serio era un torpedo a tomar por saco? Sí. Sí, en copa. Vale, voy a meterle también un torpedo a un crucero ligero. ¡¿Qué?! ¡Me han destruido el barco a 8 kilómetros! ¡No, Willy! Que ya estaba llegando a reventarte la cara, hijo mío. ¡Ostras! ¡Qué gusto me daría verte... ¡Verte al fondo explotar! ¡Madre mía! ¡Escucha, se me están juntando 200... ¡Oh! ¡Pero que me han reventado! Vale, Willy, te tengo enfilado. A ver si te da esto. ¿Cómo? ¿Me acaba de pegar con un torpedo otra vez? ¿Está matado? ¿Destruido? ¡Madre mía, mi barco, de verdad, eh! Estoy girando el barco, Willy. Voy a lanzar un torpedo calculando tu línea de avance. ¡Vegeta, que se me hunde el barco, se me hunde, se me hunde! ¡No, no, no, no! ¡Mire, mira! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Achicamos agua? Estamos echando agua, estamos echando agua fuera del barco. Pues te he tirado un torpedo, a ver si suerte te da, hijo mío. Eh, bueno, mi barco, bueno, mi barco, eh... ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, que mi barco está tumbado! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Está mi barco que estamos sacando agua! ¡Estamos sacando agua con los cubos diciendo, ¡Por favor, por favor! ¡Madre mía, no he tenido más avisos aquí! ¡Ay, ay, 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 mi barco se fue! Ahora creo que tengo un avión, eh. ¡Vegeta, veo tu barco! Bueno, lo ves, pero por poco tiempo. Es el que está en llamas, creo. Sí, lo veo aquí, que está a punto de ser destruido. Eh, tengo un bombardero, como te mete una bomba. Justo aquí me explotaría la cabeza, eh. ¡Me ha reventado! ¡Me ha reventado también! ¡Yo te he destruido, que te he destruido ya, Willy! Con el fuego, con el fuego automático. ¡Vamos, Vegetta, te veo enfrente! ¡15 kilómetros! ¡Bando rival! ¡Yo te voy a reventar esa cara que me lleva de tontito! Mira, el primero que te llevas en la frente. En 3, 2, 1... ¡Venga, disparado! ¿A qué bandera vas? ¡Venga, flipadete! ¡Venga, vamos a quedar en... en C! ¡En Charlie! Eh, ¿tú sabes que yo tengo el logo en mi barco? Y yo también lo tengo ahí alante, pero es que... ¡Oh, te he impactado! A mí no, a mí no. La verdad, a otro, eh. ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Cómo va a pillar! ¡A ver, Wilito! Te enchufo en... ¡Epa, que se me está yendo el este, eh! Cuidado. Vale, yo sigo avanzando. Está yendo a Charlie, de verdad. Estamos yendo todos a Charlie. Está yendo a Charlie, te voy a reventar la cabeza esa. Bueno, me han pasado... Me han pasado... Vale, vale, soy yo, soy yo. El que te está disparando soy yo. No, no, eres tú y 200 más. Eh, me he metido aquí entre todos vosotros, al parecer. ¡Oh, y está girando Vegetta! ¡Vegetta está cagao! ¿Cómo? ¿No vienes a Charlie? No, pasando del tema. ¿Te has cagado? Me he cagado. Vegetta, habíamos quedado en Charlie. ¿No se has cagado ahora? Pero si es que el problema... No eres tú. El problema no eres tú. El problema es que tienes a cuatro o cinco tíos detrás. No puedo ni avanzar. ¿Te has metido algún misil los míos? Ni uno. Efectivamente. ¿Sabes cuánto más me han metido los tuyos? Al 80% estoy. Al 90%, perdona. Vegetta, de verdad. Ven para acá, que te voy a decir un par de cositas. No, si iría. Si iría perfectamente. Si iría. Pero ya te digo yo que antes de llegar, no me ves. Vale, yo sigo disparando, ¿vale? De todas formas. Yo sigo disparando. Te veo, te veo. Tremenda rata. Viviendo la vida. Ya habéis tomado alfa, ¿eh? Es una buena, chico. Tu, bravo, ¿eh? Tampoco sea modesto. O sea, se acaba de reventar un árbol. ¡Dos árboles! He tumbado dos árboles. Que locura. Como un se... Como un se ha destruido. Graficamente se ve súper chulo, tío. A cinco kilómetros. Y yendo a bravo, ¿eh? Como un campeón. Yo estoy talando árboles. Yo me quiero meter aquí. ¡Eh, me has dado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Impacto! Escucha, me queda ni menos, ¿eh? Que como me enchufes a través de esas... Pero es que estoy detrás de una montaña que la pobre la estoy dejando sin árboles. Y me da... ¡Uy! ¡Impacto, impacto, impacto! Pero es que mis compañeros no se mueven. Es decir, se han quedado aquí detrás de un barco, de una montaña. Sí, sí. Por eso. Por eso estamos nosotros capturando ahora a la otra. No hay suficiente miembro de la tripulación. Mis tripulantes ya han muerto. ¡Vegeta, no! Que tus tripulantes... ¡Noooo! ¡Vegeta! ¡Ay! ¿Dónde me senté? Pues ella... ¡Ya he muerto! Estuve esquivando balas. ¡Vegeta te la estás jugando en el cielo, eh! De hecho, no para de disparar. Te dispara a todo el mundo, eh. Yo también, venga. ¡Todo el mundo! ¡Dios! ¡Vegeta, no te vas a... Ni dos kilómetros te vas a acercar. ¡Lo estoy esquivando, eh, Willy! ¡Bueno, bueno, Vegeta! De verdad, como viene aquí a regalar puntos. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Padecés de una película! ¡Dios! ¡Vegeta! ¡Por favor! ¿Impacto crítico? ¡No! ¡No! ¡Vegeta! ¡Nos teníamos una serie juntos! Ya estaba al lado, tío. Vamos a matar al Mr. Cleveland. ¡Y tu avión! ¡Wow! Ha sido espectacular, eh. Vamos a ganar, eh, Willy. Te estoy viendo ya el fondo. A ver, Juan. No, no. Yo entro a C. Estás a siete kilómetros, Willy. Estoy reventado, pero con orgullo, eh. Entrando en C. ¡Madre mía! ¡Vegeta! ¡No tengo tripulación! ¡50 metros! ¡Te quiero ver antes! ¡Vegeta! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Antes de morir! ¡Para mí, muchachito! ¡Vegeta! ¡Te estoy disparando, te estoy disparando! ¿Te ha llegado alguna bala? ¡No llega nada! Espera, que la tiro más arriba. Tú me has tirado un buen misilito, eh, Majete. Creo que ha sido mi compañero, eh. Yo jamás haría eso. No, no, si estoy viendo como... Venga, es que voy directo a por ti. Voy lanzadísimo, voy lanzadísimo. ¡¿Cómo?! Te has salvado. Te has salvado de que hemos perdido, tío. Te has salvado. ¡Qué milagrito! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata ponzoñosa!